Al contrario de lo que pensaréis, esta no es una historia de otro tiempo. En las mismas cimas sobre las que antaño durmieron criaturas maravillosas, y hasta lo más profundo, en las alas huecas bajo las montañas, algo muere. Cuentan que cuando el poderoso océano se rindió, algo despertó en lo profundo del bosque, algo que devolvería la vida a todo aquello que, por alguna razón, estaba desapareciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.